Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la superintendencia de bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Por un sistema financiero sano y para todos.